Elon Musk es una de las personas más ricas del mundo y pareciera que todo lo que toca o hace se vuelve tendencia. Por ejemplo, basta ver cómo la moneda virtual llamada Dogecoin se eleva cada vez que él escribe un tweet o tenemos el otro ejemplo de la posible compra que tuvo con Twitter. Cada vez que él mencionaba a esta marca, se movía el mercado rápidamente. Elon Musk suele hablar de muchas cosas random, muchas cosas diferentes, pero ¿te has dado cuenta que no suele hablar mucho sobre el metaverso, la regla aumentada o la área virtual? ¿Será que no le interesa mucho? ¿Será que no es relevante para sus negocios? Todas estas interrogantes lo hablaremos en el video, así que quédate hasta el final. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Creo que podemos iniciar este análisis con uno de sus conceptos más interesantes. ¿Vivimos en una simulación? En varias entrevistas, él hace una comparación sobre la vida y los videojuegos. Hace 40 años teníamos juegos simples, pero ahora tenemos una tecnología que nos permite jugar experiencias de alta calidad. Es ahí donde menciona que la realidad virtual o la realidad aumentada potenciaría estas experiencias y muy pronto no podremos diferenciar entre lo que es real y lo que es simulado. Y cierra con una pregunta que deja más dudas que respuestas. ¿Cómo sabemos que esto no ha pasado antes? Él plantea que quizá nuestra realidad sea una simulación tan sofisticada que estamos viviendo en una inmersión hiperrealista. Más allá de lo interesante que suena y lo complejo que es comprobarlo, vivir en la simulación es un concepto muy potente y la realidad virtual y también la aumentada serían parte de ella. Es más, creería que en un futuro estaríamos hablando de conceptos que aún ni existen. Si es que vivimos en una simulación tan detallada y precisa, eso quiere decir que estamos ante un posible mirror world, un concepto que hace referencia a tener un mundo espejo virtual en tamaño real y que refleja la realidad. Este concepto se popularizó en la revista Wired, pero llegó meta con su metaverso y este posicionó mucho mejor. Mirror world sería la evolución de la realidad aumentada integral, donde las personas puedan conectarse para vivir una misma experiencia. Algo que Niantic está buscando alcanzar con su Lightship Air Decade y su Real World Metaverse. Y también vemos a Snapchat creando experiencias compartidas con Connect Lens. Otro concepto que tiene similitud es el de Digital Twins. Su nombre lo dice todo, una copia digital exacta de algo. Ese algo por lo general es un activo físico como una fábrica que se comporta como tal para emular procesos específicos. Por ahora Nvidia está trabajando en esta implementación en el sector industrial. Pero claro, esta tecnología requiere mucho hardware y no es accesible para todos. Todo esto nos sirve para entender cuáles son los avances que tenemos actualmente respecto a la conceptualización que hizo Musk. Pero, ¿y el metaverso dónde queda? ¿Será que el metaverso es la simulación a la que esperamos apuntar? En una entrevista de hace unos meses, Elon Musk comentó que no se compra el metaverso como actualmente se está vendiendo. Elon Musk considera que tener un headset constantemente frente a los ojos no es la mejor manera de vivir la experiencia. Él indicó que utilizar de manera prolongada estos dispositivos te puede marear. Y es totalmente cierto, pues usar por mucho tiempo estos headsets es realmente incómodo. Se necesitaría un visor mucho más ligero. Este es uno de sus más ambiciosos proyectos, donde buscará crear una interfaz cerebro-computadora para controlar ciertos procesos, objetos, tratar diferentes enfermedades neurológicas y muchas cosas más. Todo esto suena relevante pero a la vez súper complejo. Tanto así que aún esta tecnología no está despegando como Musk quisiera. Él comentó que posiblemente Neuralink podrá enviarte 100% dentro de un mundo virtual sin utilizar estos headsets pesados. Claro, suena idílico, pues para llegar a esto faltaría varios años. No hay que menospreciar a los headsets actuales, pues nos permiten acercarnos a una inmersión. Al finalizar la entrevista, Elon Musk indicó que el metaverso es una palabra de moda que genera un hype tremendo. Y cuenta razón. A título personal, considero que hay que tener los pies sobre la Tierra respecto al metaverso y lo más relevante que podemos hacer es construir comunidad y aportar con propuestas. Ahora que ya sabes lo que piensa Elon Musk sobre el metaverso y las tecnologías inmersivas, cuéntame, ¿coincides con él? ¿Crees que se equivoca en algo? Por favor, escríbeme que estaré leyendo todos sus comentarios. Y además, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Bye.